Bueno, pues nosotros terminamos el programa de hoy, lo vamos a hacer anunciándoles de la mano de Fray José que se encuentra aquí con nosotros, el triduo, el solemne triduo de San Francisco de Asís. Muy buenas tardes, Fray José. Buenas tardes, me alegro mucho. Encantada de tenerle con nosotros. Me alegro mucho de verte y de estar aquí recordando aquellos años que... Recordando viejos tiempos, ¿verdad? Viejos tiempos. Claro que sí. Bueno, pues tenemos ese triduo que comienza el próximo lunes en el convento de Capuchinos, ¿no? Sí, hay que tener en cuenta que San Francisco es nuestro fundador y hablar de San Francisco es algo muy grande para mí y para el pueblo de San Lucas porque San Lucas siempre estuvo salpicado, digamos, del espíritu franciscano, como por ejemplo el antiguo convento de San Francisco, San Francisco el viejo allá en lo alto de las cuevas o en el antiguo convento de San Diego y el nuestro. Entonces siempre se le dedica un triduo solemne, solemne quiero decir de alegría y tal, ¿no? Porque eso de cómo se lleva, le gusta al mundo cofrade, ¿no? Que yo lo respeto, de muchos acólitos y tal, ¿no? No, sino que llegue a los devotos que lleguen, o sea que están, sino que vivan esos días y esos momentos de la vida de San Francisco. Entonces el predicador, el padre Diego, el padre Diego está de comunidad en esta casa, fue hace años guardián de aquí, párroco de la parroquia que tuvimos muchos años, de la Virgen de los Ángeles. Y entonces quién mejor que el padre Diego podía predicar o traernos la figura de San Francisco en estos tres días y en la función del día de San Francisco, celebrar la festividad de San Francisco que es el 4 de octubre. El 4 de octubre, sí señor. San Francisco ha llegado siempre a todos los rincones del mundo. Yo recuerdo cuando el cónclave del Papa Francisco, iba yo para Jerez esa tarde con Paco Román y Maripaz, su señora, y cuando llegamos a la puerta del convento, ellos seguían para el taller de Zuccoche que lo tenían arreglando y tal, y entonces bajó el muchacho que, el que está ahora actualmente, nosotros lo llamamos Antoñito, que es como por ejemplo el custodio del convento de Jerez ya que no hay en Jerez comunidad. Entonces le pregunté que había salido, que si se sabía algo, dice sí, pues ha salido un jesuita y se ha puesto Francisco. Entonces claro, al decir un jesuita que se había puesto Francisco, pues yo lo primero que pensé, digo, esto es por San Francisco Javier o por el Duque Santo, como diría Pedro Lamer, el Duque Santo es San Francisco de Borja. Pero al poco tiempo, esa misma noche, pues me entero que el Francisco era San Francisco de Asís, pues por la devoción y lo que admiraba este jesuita a San Francisco de Asís. Mira, el otro día leía yo en la revista Vida Nueva, una revista de la iglesia como Eclesia y tal, y decía que el cardenal de Madrid, José Cobo, su última meditación o rezo, queramos decir, su contacto con el libro era el libro de la sabiduría de un pobre, dedicado a San Francisco de Asís. Es que ya tú puedes ser jesuita, dominico, cura secular, pero San Francisco tiene la puerta abierta en todos los sitios, en los jóvenes, en los mayores. Las personas que frecuentan nuestra iglesia todos los días, yo se lo digo, digo, mira, ustedes están viviendo el espíritu franciscano, pero desde vuestros hogares. ¿Y aquí hay devoción a San Francisco? Pues sí, sí. A veces no se nota, pero a nivel personal hay muchísima devoción a San Francisco. Con decirte que hay tres hermandades de penitencia, como es Jesús Cautivo, hermandad franciscana, su primera canción de cuna de Jesús Cautivo fue el convento de Capucino, podemos ver en el escudo, en el campo del escudo de la hermandad, el escudo franciscano, llevan también en su túnica el cordón seráfico, después la de Jesús de la humildad y paciencia, es franciscana también, y la última es la hermandad del prendimiento del Parmá. O sea, son hermandades que el ser franciscano no es para que tenga la osla del escudo de la orden o el nombramiento en la casa hermandad, sino es para que vivan el espíritu franciscano todo el año. Porque si una hermandad pide ser franciscana no es para tener un título más, franciscana, hermandad y tal, sino para que viva el auténtico espíritu franciscano. Como históricamente, como he dicho anteriormente, en San Lucas estuvieron los hermanos franciscanos, en San Francisco el Viejo, en la iglesia de San Francisco actual, en el antiguo hospital de San Diego, los mismos franciscanos que hoy se encuentran en Chipiona. Nosotros estamos en este convento de San Lucas desde el 1634, excepto los 40 años de Mendizaba. Los capucinos es la única orden religiosa que vuelve después de la exclaustración. Vienen a San Lucas, yo diría capitaneados por el padre Esteban Dadoay, que está enterrado en nuestro convento, en la capilla del Cristo de las Misericordias, la entrada de nuestra iglesia. Esteban Dadoay es venerable, siervo de Dios, esperando que a ver si hace un milagro y por lo menos beato. Yo tengo esperanza porque, mira, últimamente se va, ya es beato, pero será el nombramiento del padre Torre Padilla, cofundador de las Hermanas de la Cruz, y murió en el 1872. Si el padre Esteban murió en el 1860, pues quiere decir que no se puede uno venir abajo. O sea que yo siempre intento tener la capilla del padre Esteban abierta, iluminada y tal, y repartí estampas. El otro día venía un grupo de Pamplona, y me decía una de las señoras que su madre era del mismo pueblo del padre Esteban. Y cuando me doy cuenta, le doy una serie de estampas, de recuerdos, y veo que está la señora llorando. Quiere decir que conocían la vida del padre Esteban, ¿me entiendes? Claro que sí. O sea, por eso te digo que son muchos momentos los que se viven diariamente en el convento de Capucino. Sí que realmente a veces, pues, si tú vas a una boda simplemente, pues, va a la salida, los que van, pues, va a estar... Pero hay muchísimas personas que vienen. El otro día vinieron un grupo de médicos de Cádiz y de Sevilla, que habían celebrado aquí un aniversario en San Lucas, y querían visitar el convento de Capucino. Visitaron el Museo de las Patronas y después, pues, lo acompañé para ver... Dicen los jardines de Capucino, no, la huerta, la huerta es una preciosidad. La lleva un Shabbat de la parroquia de... Bueno, de la Hermandad del Prendimiento, se llama Yoni, lo tiene todo ahora sembrado de batata. Tú sabes que las batatas o boniato son como enredaderas, y ver la huerta ahora es una auténtica preciosidad. Después, pues, siempre se puede entrar en el cementerio convento de Capucino. Mira, entra, o sea, que el cementerio no impone ni nada. Yo recuerdo cuando llevaba yo el grupo joven de la Virgen de las Lágrimas y hacíamos a veces convivencia en el mismo cementerio, un patio, o sea, que no... Ahí se puede cantar como el canto a las criaturas de San Francisco de Asilo, a doce a mi señor por la hermana muerte, ¿me entiendes? Claro que sí. Fray José, por tanto, hasta todos los aluqueños que nos están viendo invitados a participar en este triduo, que tendrá lugar el día 1, 2 y 3 de octubre, comenzando a las 7, con la celebración de la Santa Eucaristía, y están viendo ustedes el cartel en pantalla. Ocupará la Sagrada Cátedra el Padre Diego, y el próximo 4 de octubre, pues, la festividad ya de San Francisco de Asís, a las 7 de la tarde también, solo en defunción y presidida igualmente por el Padre Diego. Así que están todos invitados a participar y acompañar a los frailes del Convento de Capucinos de Sanlúcar de Barrameda. Fray José, tenemos que terminar el programa. Yo estoy encantada con que usted esté aquí, pero otro día se viene y me sigue contando más cosas. Bueno, recordar también que las piezas musicales armonizan todos los cultos del convento, y especialmente en estos días y todos los domingos, Paco Román, que es un gran organista. Para mí, él como sabe que me gusta tanto la música y las marchas procesionales, cuando sube a las 2 y media, la misa de la 1, pues suele tocar Jesús de las Penas, de mi hermandad de Sevilla. Muchísimas gracias a ti, a haber visto. A Bienve, a Mino y a ti, como no. Está en su casa, usted lo sabe. Y darle las gracias a Don Jaime, que me ha traído. Claro que sí, lo tenemos ahí, claro que sí. Muchas gracias, Fray José. Pues gracias a ustedes y recuerdos para todos, Paco Oliva, Javi y a todos. Claro que sí, recordados.